Monsesla y Seguro, Ibalda y Chelsea para tocar rápidamente con Piero hincapié, levanta la bola! ¡Lol! ¡Ecuador! Señoras y señores que sí, para no creerlo pero es que sí, una pelota llevaba veneno, una pelota que cuya trayectoria termina por sorprender a Chamari White Un balón que tenía pinta de servicio al corazón del área, pero una pelota que cargaba el grito de gol Señoras y señores en el primer cuarto del partido, Ecuador, Ecuador ya nos dice ¡Ecuador 1! ¡Jamaica 0! ¡Rafael Puente del Río! ¡Señor golazo! ¡En la Conmebol Copa América 2024! Bueno, entiendo la emoción y la comparto por lo que representa el grito de gol Pero hay mucha fortuna en este No, no me vas a decir que hincapié, pateó al arco y si pateó que se vaya mañana del Leverkusenal ¡Jamaica 0! ¡Jamaica 0! Caicedo metidito en el área A el centro, Lee que la va metiendo el segundo palo, solo Héctor Mete de cabeza, Héctor No fue bueno el contacto de Michael Desde el fondo quería salir ahora Ecuador y viene con todo para el contraataque Del otro lado la va pidiendo pero Minda ya sabe que puede cambiar de ritmo se va a meter en el área, lo liquida Ecuador, lo liquida lo liquida, lo liquida, lo liquida, lo liquida, claro que si, lo liquidó Minda GOOOOOOOL el ecuatoriano Minda se montó en la moto, aceleró y nadie lo alcanzó, contraataque letal, el recorrido glorioso de Minda que finaliza con una brillante definición al otro palo imposible para White al 92, Ecuador 3 Jamaica 1 colorín colorado este cuento se ha acabado que golazo, que golazo de Minda porque lo hace prácticamente todo, todo lo hace él solo, el hombre de bruja recibe la pelota prácticamente en mitad de campo y se pasa todo lo que tiene por delante, 21 añitos pero con una personalidad para comenzar la jugada y definirla el mismo mira donde agarra la pelota velocidad, potencia técnica y sobre todas las cosas definición notable el gol del ecuatoriano Minda que ya confirma perfectamente el triunfo de Ecuador de área a área de lo que debió haber sido un mejor centro de Héctor a esta contra espectacular de auténtico manual es un golazo maravilloso no solamente por las virtudes individuales sino también por la planificación de partido porque esto imaginó el director técnico Félix Sánchez esto planificó con los cambios que en algún momento con el adelantado es un golazo maravilloso ¡Gracias! Gracias.